Entrecres Dos computadores y radio ¿Cómo se metieron? Por la puerta principal Vieron los candados ¿Es la primera vez que robaron? No, es la tercera vez que robaron ¿La tercera vez? Sí ¿Y ha vivido gente apresada por esta situación anteriormente? ¿Uno? Sí ¿Uno? Un muchacho de Los López Y un Taibonaero Ese fue uno Desodorante y pasta de dientes se llevaron ¿Qué opinas de cómo aquí ahora más o menos? Para cuatro o tres y medio ¿También peces? Se llevaron dos computadores de la gata Son dos No una, no dos Y hay radio Cada vez que agarre un ladrón Debiera de matarlo Para que los otros cojan miedo de robar Y si alguno piensa robar Que por lo menos lo piense Porque lo están matando ¿Piensas que ha habido muchos robos aquí en Moja? Sí Sí Adiós 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 Entre Jerez Entre Jerez Entre Jerez